No he entrado en un avión en mi vida, jamás. Pues gracias a la música, un aplauso a la música, le debemos dar. He sido muy, me ha intrigado siempre la posibilidad de venir a Cuba. De todos, y cada uno de los que vienen, dicen, es como si estuviéramos, si no hubiéramos viajado de un país a otro. Pero he caminado desde ayer un poco, disfrutando de un país sin maquillaje y sin plásticos. Es la impresión que me llevo de la banda. O sea que tenemos toda Latinoamérica lleno de mucho maquillaje y mucho plástico. Y me refiero a los cirujanos plásticos, que están en su sábado. Y me encanta ver como un pueblo autosuficiente, donde la música y los músicos tienen un rango de respeto. Y, qué sé yo, me sirven a mí de referente. Anoche Tony me llevó a la casa de la música, ¿se llama así? Oye, salí tan impresionado que dije, volveré a la banda. Aunque tú no me impíes. Nada, esa noche en el concierto haremos una exhibición, una degustación de lo mejor que está pasando con la música en Cuba. Y de un merengue que me ha servido a mí transportarme en mi equipaje con un mensaje que habla de un país que queda en la misma ruta del sol, según nuestro poeta Pedro Milito. La República Dominicana es una comunidad llena, rebosada de talentos, igual que Cuba. Y creo que cada vez se hará necesario que nos demos la mano y ustedes podrán quizá vivir el sueño de Martín. Que no necesite visa para ir de Cuba a Santo Domingo, ni de Santo Domingo a Cuba. ¿Algún problema? ¿Alguien se opone? ¿Sí o no? No. Ah, ok. Mi doña Socorro va a jugar un papel muy importante. Vamos a hacer una exposición de merengue de buen gusto. Les dije a mis músicos que lleguen mañana que descanse, porque venir a hacer una exposición de música que sí sea bailable en Laval, hay que apretarse bien a correr. Creo que el Pueblo y la Habana es un referente para los músicos, no solamente en Cuba, sino lo que queremos ver cómo se puede ir mejorando cada vez en la exposición. Mi importancia.